Si estás buscando un gran angular relativamente económico para una cámara Sony, bueno, también está para otras, lógicamente, pero bueno, aquí lo tenemos, este pequeñín, este Viltrox 16mm f1.8. Da buenos resultados, me gusta, no me gusta, lo devuelvo, lo recomiendo, pues ahora lo veremos. Hola a todos y bienvenidos a Shaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un gran angular nuevo que ha salido al mercado, un 16mm f1.8 y con el cual estoy muy, muy contento. Ahora lo veremos, a pesar de que también tiene sus cosas malas. Entonces vamos a hacer una review o revisión de este pequeñajo, que no es tan pequeñajo, de hecho es mi objetivo más pesado y más grande que tengo actualmente. Bueno, esto que he quitado es un filtro de densidad neutra de KIF Concept y del cual hablo en este vídeo. Por cierto, no sé cuál de los dos habré subido antes, pero vaya. Entonces, objetivo, lo primero de todo, precio, que no he hablado de precio. Pues creo que cuesta unos 600 y pico euros, vamos a verlo. Abajo voy a poner el enlace en la descripción, por si lo quieres comprar, por cierto. Por supuesto, te hicimos enlace de afiliados, Abel, Viltrox, y me darás un favorecillo si lo pillas. Viltrox 16mm f1.8, 600 euros clavados, bueno, 599. Entonces, llevo mucho tiempo queriendo un gran angular, pues para hacer tanto paisajes como vídeo submarino de animales grandes, que me gustaría ver algunos bichos muy grandes a los cuales todavía no he tenido acceso, pero lo haré dentro de unos meses. También para momentos de fiesta y para hacer movimientos de cámara sin necesidad de gimbal. Evidentemente no pueden ser movimientos de cámara muy largos y muy complejos, pero pues, por ejemplo, en bodas, pues desde que tengo este prácticamente no uso el gimbal. Sí, hay mucha gente que hace toda la boda con gimbal, otros que lo hacen toda la boda cámara en mano. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo y yo la verdad es que el gimbal lo utilizaba en tres o cuatro momentos concretos y la verdad es que decidí mandarlo a tomar por culo desde que me compré este objetivo. También hay que decir que cansa casi tanto como llevar el gimbal por el hecho de que pesa, pero ya no tengo que estar colocándolo, quitándolo, etcétera, etcétera, todo el rato. Entonces ahorro tiempo. Cada maestrillo tiene su librillo, lo de siempre. Vamos a empezar a hablar cuando hago una review de características generales, características físicas. Construcción de materiales. Pues bueno, es un objetivo que se ve con materiales de muy buena calidad. Es un objetivo relativamente pesado, ¿vale? Probablemente para la mayoría no sea pesado, pero es que yo soy un tiquismiquis y lo que más me fijo es el peso. De hecho pesa probablemente el triple de mi 50mm 1.8 y que el 28mm f2 y que el 85mm 1.8. Bueno, ese pesa un poquito más, pero tampoco es muy pesado. Entonces, a mí, voy a quitarle el filtro, por cierto, a mí realmente no me gusta tener objetivos tan pesados, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión tener un objetivo de estos, sobre todo por el vídeo submarino que quiero grabar. Entonces, tampoco es algo que yo necesite mucho en mi trabajo, ¿vale? Pero bueno, pues he decidido añadirlo a la familia. Y por supuestísimo, también lo quiero utilizar, por cierto, para tomas de fiestas, porque de vez en cuando grabo vídeos de fiestas, ¿vale? Sobre todo pues de empresas de viaje y demás, que no sé si os habéis enterado por Instagram y tal, pero bueno, pues a tiempo estuve allí grabando y bueno, si me seguís por allí, pues podéis echar un vistazo a esas cosillas que hago. Vale, entonces, además de ser un objetivo pesado, como vemos, tiene un tamaño, podemos decir, tamaño medio. O sea, tamaño medio, yo todos los objetivos que tengo son más pequeños, lógicamente, igual que os he dicho que es más ligeros, pues lo lógico es que sean más pequeñitos también. Pero bueno, tiene un tamaño medio, tampoco es algo exagerado, me cabe en la mochila, ¿vale? Que por cierto, mi mochila es esta, que está muy, muy guay, muy interesante, ¿vale? Para que le eches un vistazo también. Por otra parte, en cuanto a características físicas, también tengo que destacar, pues, los anillos, que son muy suaves, ¿vale? Aquí tiene un anillo de diafragma, en caso de que quisieras utilizarlo desde aquí, pero bueno, si le das a la A, automático, pues bueno, lo utilizarías desde la cámara. Tienes, por supuestísimo, el switch de toda la vida de autofoco manual o automático. Luego tienes aquí un botoncito, que es para activar o desactivar los clics a la hora de cambiar diafragma, ¿vale? En caso de que lo utilices por aquí, pero bueno, eso no es muy relevante. Y lo más importante de todo es que tiene aquí dos botoncitos en los cuales puedes grabar, botoncitos de función 1, función 2. Puedes dejar preestablecido una distancia de enfoque para cuando grabes utilizando el enfoque manual, ¿vale? Si le das a FN1, ¿vale? Se te irá automáticamente a esa distancia a la cual quieres enfocar. Pongamos que yo quiero hacer seguimientos y suelo hacer seguimientos a metro y medio a la persona. Pues bien, yo le daría FN1, ¿vale? Y si lo tengo guardado de esa forma, quedaría enfocado a metro y medio. Entonces yo ya sé que no tengo que tocar, o sea, que puedo desactivar el enfoque automático de la cámara, ¿vale? O del objetivo directamente, como quieras, y que va a estar enfocando a metro y medio. Sin embargo, luego igual tengo uno a 20 o a 30 metros, que más o menos será distancia focal en un 16 milímetros. Me lo estoy inventando, pero bueno, más o menos, si no es distancia focal, distancia hiperfocal. Si no es hiperfocal, pues está muy cerquita, ¿vale? Entonces, pues bueno, podría ser relativamente útil para cierto tipo de grabación o de fotos, en caso de que lo quieras para foto. ¿Vale? Entonces, está muy, muy bien. Por otra parte, lo último que queda destacar en cuanto a características físicas, tecnología generales, pues que aquí tenemos una pantallita y que cuando lo tenemos enchufada a la cámara, que yo ahora mismo no puedo porque la cámara está ahí, pues bueno, vamos a ver a qué distancia está enfocando, etcétera, etcétera. Pues vemos una serie de información y que es muy, muy útil. Vale, esto en cuanto a cosas generales y cosas físicas. Vamos a pasar a lo siguiente, que es lo que más le interesa a la gente. Cálida de imagen. Nitidez. Chapo. O sea, nitidez. No tengo absolutamente nada en contra de la nitidez de este objetivo. O sea que, muy bien. Vale, por otra parte, tema de colores. Tampoco tengo nada que decir. Pues un objetivo muy correcto. Tampoco soy muy exquisito con esto, porque yo grabo sobre todo mucho evento. Entonces a mí lo que me importa es que el objetivo me saque las castañas del fuego, que yo lo puedo utilizar en eventos. Vale, soy muy poco exigente con este tipo de cosas, porque estoy preparado para la guerra y la cámara la tengo configurada para la guerra, para grabar en cualquier situación, sobre todo el tema del enfoque. Y aquí, por cierto, te dejo un vídeo sobre cómo tengo configurada la Sony para vídeo, para vídeo de guerrilla. Vale, y para que le echéis un vistazo. Entonces, lo mismo me pasa con las aberraciones cromáticas. ¿Tiene aberraciones cromáticas? Sí, por supuesto que tiene, claro. Sobre todo en las esquinas, sobre todo cuando hay grandes desenfoques, poca profundidad de campo. Es decir, cuando abres a F1-8 y sobre todo cuando estás a contraluz. Pero es que, sinceramente, no me molesta una aberración cromática F1-8 en un contraluz. Cuando estoy grabando a los novios, tal y cual, pues que igual están haciendo un gesto o lo que sea, os están dando un abrazo y tal. Y detrás tenemos un contraluz con el sol, porque se han casado a las 3 de la tarde. ¿Sabes? Pues que es horrible, pero bueno, pasa. Entonces, pues sinceramente, es algo que no me molesta. En cuanto a calidad de imagen, ahora falta ver el punto más flaco de este objetivo, que por cierto no es el viñeteo, que también está muy bien, ¿vale? Ya lo nombro así por encima rápido. El punto más flaco de este objetivo es la distorsión, ¿vale? Y dirás, hombre, Fran, un 16 milímetros. Lo normal es que distorsione mucho. Correcto. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Es el angular más angular que he tenido. Entonces no puedo compararlo con otros. Yo no he probado otro 16 milímetros en mi cámara durante tanto tiempo. Sí que es posible que lo haya probado un par de veces con otra cámara de otra persona, pues en algunos trabajos que me haya tocado grabar con otros. Entonces no puedo comparar tampoco. Pero sí que es cierto que distorsiona mucho. Cuando digo mucho me refiero a que si el encuadre es esto, ¿vale? Más o menos vamos a hacer que el encuadre es esto, ¿vale? Todo lo que esté en el centro está bien. Pero conforme se vaya un pelín, ya no te digo que esté rozando el borde del encuadre, no, no. Aunque se encuentre un 10, 15, 20% por debajo, ya la cabeza va a empezar a hacer alogí mi neutro. Y lo mismo por los lados, y lo mismo por debajo, ¿vale? O sea, distorsiona para mí bastante. Entonces, ¿en qué puede ser esto un problema? Pues sobre todo si lo vas a utilizar para hacer cualquier tipo de retrato. Evidentemente sé que no se va a utilizar un 16 milímetros normalmente para hacer retratos. Excepto para personas ancianas o para cosas de viajes y tal. Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo y cada persona utiliza cualquier material para lo que dé la gana, ¿vale? Sea como sea. Aunque no va a ser el uso más normal el de utilizarlo para retrato, sí que es cierto que, por ejemplo, en fotografía o vídeo deportivo, ¿vale? En, por ejemplo, en mi caso en vídeos de fiesta, sí que mola utilizar un 16 milímetros y tal. Pero tienes que saber que conforme la cabeza de las personas no esté en el centro, bueno, cabeza, brazo, lo que quieras, conforme se vaya un poquito a los bordes, se va a deformar y se va a deformar mucho. A mí me molesta, no. Considero que es parte de la magia. Pero sí que es cierto, vale. Me molesta un pelín, ¿vale? Pero es algo que ni me planteo cambiarlo, ni me planteo tener otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, por supuestísimo, este objetivo también me lo he comprado con la intención de grabar espacios vacíos, pues por ejemplo, cuando voy a casas de novios, o incluso los locales donde va a ser el banquete, la ceremonia, etcétera, pues al principio me gusta grabar esos espacios vacíos antes de que empiece todo el meollo. No lo hago siempre, pero bueno, prácticamente siempre lo hago por si acaso luego necesito utilizar este tipo de recursos. Ahora falta hablar de otro aspecto también muy importante. Por cierto, los vecinos se han puesto a hacer obras y no voy a dejar de grabar el vídeo. Si escucháis toc, 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 lo siento. Yo me estoy poniendo mala hostia, pero voy a dejarlo aquí, ¿vale? Luego igual en edición no se escucha prácticamente nada, que es lo más probable. Pero bueno, igualmente me están poniendo mala hostia. Siguiente aspecto importante a valorar a perca de este objetivo y de cualquier objetivo es el enfoque. Vale. Este es el segundo mayor fallo del objetivo, te diría que más. Lo que pasa es que como es un 16mm, tanto esto como la distorsión se camuflan. Y diréis, Frank, ¿qué le pasa al enfoque? Enfoca mal. Yo tengo una Sony A7S III y sé configurar muy bien el enfoque, ¿vale? Y vamos a decir que con este objetivo el enfoque es, yo le digo, perezoso. Es un enfoque muy perezoso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ve el motivo, ¿vale? Y de hecho tú le das a la pantallita que lo siga, ¿vale? O simplemente detecta la cara y tiene que hacer un seguimiento de ese enfoque. Digamos, ¿qué se toma su tiempo? Ese objetivo está ahí con un porrito o tal. Que la persona se aleja muy rápido, pues le busca el foco, pero más lentito, ¿vale? Que la persona se mueve un metro hacia adelante, lo mismo. Va un poquito con retraso. Vamos a decirlo así. Es decir, lo que le falla realmente es tanto la reactividad como esa velocidad a la hora de mantener el foco. Realmente considero, si tuviera que decidir entre una de las dos cosas, diría que lo que más le falla es la reactividad. Y lo dicho, una vez encuentra el foco, a priori lo mantiene. Lo que pasa es que, eso, si la persona de repente se desplaza mucho hacia adelante, pues digamos que, pues eso, que no lo hace de forma ultra inmediata, como por ejemplo lo podría hacer un 85mm, ¿vale? Bueno, el 85mm que yo tengo, el Sony 1.8F por lo menos, no hablo del Viltrox, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La distorsión y el enfoque son sus puntos débiles. Pero en ambos casos, al ser un 16mm, aunque estés a 1.8, no se nota prácticamente. Si yo estoy grabando una fiesta, por ejemplo, en la fiesta de una boda, tal y cual, y están ahí todos, ¡uh! ¿Vale? Y estoy grabando con un objetivo, o sea, con una distancia focal así súper angular como es esta. Aunque el foco vaya, pues eso, con un poquito de retraso, ¿vale? Se me acerca, pues yo qué sé, la gente que esté bailando y tal, se acerca la cámara, se aleja. Aunque yo note que le está costando un poquito seguirlo y luego lo incluso vea en edición, no pasa absolutamente nada, porque al ser 16mm, es tan poco lo que está fuera de foco y es tan poco tiempo que no se aprecia prácticamente. Quizás en esto sea muy exquisito. Ya os he dicho que en aberraciones cromáticas, por ejemplo, no sea muy exquisito y que en tema de tintes de color tampoco sea muy exquisito. Quizás en el enfoque yo sea muy exquisito, igual vosotros no lo apreciéis tanto, ¿vale? Pero yo en el enfoque sí que lo aprecio tanto, básicamente, porque si estoy en Sony es por algo, ¿vale? Y entre otras cosas, lógicamente, pero vaya, principalmente por el foco. Entonces, ¿es esto realmente un problema? Pues quizás no lo sea tanto. Y con respecto a la distorsión, pues exactamente lo mismo. Tienes que saber para qué tipo de cosas lo vas a usar y tienes que saber cómo encuadrar y demás. Para fotografía, por cierto, esta distorsión que tiene tan grande no afectaría tanto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tienes las correcciones de lente o perfiles de correcciones de lente en Lightroom y en otros programas, en Capture One creo que también. ¡Uf! Hace cuánto que no he visto fotos, madre de Dios. Entonces, desde ahí perfectamente podrías eliminar esa distorsión en exceso para poder seguir trabajando cómodamente y que prácticamente no se note. En vídeo sí que se nota un poquito más. Pero repito, depende para lo que lo vayas a usar, pues probablemente te va a afectar más o menos. Y bueno, dicho esto, termino este vídeo. Os dejo, por supuestísimo, el enlace en la descripción. Si lo vais a comprar y habéis visto este vídeo, por favor, me hacéis un favor. Me llevo un 3,5 pedazo de por ciento, que sobre 600 euros, pues son como... Pues yo qué sé, unos 20 euros más o menos. ¡Olé! Me voy a hacer rico con este vídeo. Y nada, que os lo agradezco mucho. Sobre todo, compartid el vídeo con otras personas que penséis que también les puede interesar. Dale like, suscribiros al canal y como siempre os digo cositas por aquí, yo os digo cositas por aquí. Vale, siguiente cosa importante que tiene que ver... Me cago en su puta madre.